Muchas gracias Chile Es un verdadero sueño para nosotros estar aquí Espero que hayan disfrutado de esto que fue Rafa en vivo De todo corazón muchas gracias Así nos vamos a despedir de todos ustedes ¡Nos vamos! Quiero escuchar el grito de Viña ¡Y dale, dale, dale! ¡Y dale, dale, dale! ¡Y dale, dale, dale! ¡Y dale, dale, dale! Así me gusta Viña, muchas gracias Esto fue todo por hoy Gracias de todo corazón Así nos despedimos ¿Una más? Seguro que así no están cansados Vamos a conversar acá a ver qué hacemos Nos vamos a despedir con este tema Pero quiero que me ayuden ustedes bien fuerte La gente que está del otro lado de la pantalla también A toda la familia de Rafa No vuelvas más No vuelvas más, yo no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa No vuelvas más Nunca más No, 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 no Todos con las manos para arriba, sí Y 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 dale, dale, dale 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 Y así nos despedimos a todos ustedes Muchas gracias, viña Gracias, Chile Esto fue Rafa, que en vivo para todos ustedes Quieren de todos, hagamos ¡Fueba! 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 ¡Fueba, Rafa! Cante conmigo fuerte como un sol No vuelvas más, yo no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer ¡Fueba! Y que se escuche un poquito más fuerte como ¡Fueba! 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 No vuelvas más, nunca más ¡Fueba! 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 Arriba Chile como dice Mentías cuando me decías que yo era solo Mentías cuando me decías que si mi amor no eras feliz Mentías cuando me creías que te burlaban de mi gran amor Mentías y yo te creía que me destrozabas del corazón Mentías cuando me decías que te burlaban de mi gran amor Gracias por el apoyo a esa bandera que dice Rafa, gracias a todos Chau, 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 chau No se van para nada, para nada Se quedan con nosotros porque la Quinta Vergara quiere seguir bailando Y además vamos a invitar a Garras de amor Así es, tres de la madrugada con casi 20 minutos Dejamos sobre el escenario a Rafa, a Garras de amor Y nosotros le decimos buenas noches Quinta Vergara Hasta mañana sigue la fiesta esta noche Buenas noches Gracias Gracias ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Quieren seguir bailando? ¿Quieren seguir cantando? ¡Quieren seguir cantando! ¡Quieren seguir cantando! ¡Quieren seguirá! ¡Quieren seguir bailando! ¡Quieren seguir! Gracias por ver el video.